Tuve la desfortuna o la fortuna de haber nacido donde nací y no fue como que a los 18 de repente hice algo y me llegó la fama y me explicó, fue algo que desde que tengo memoria una vez más he estado viendo y he estado... Pero genuinamente nunca les he pedido nada a mis papás más que su amor y su plática y su convivencia. La verdad, la manera en la que lo dije fue errónea completamente. Yo lo sé, yo desde que lo dije en ese momento... ¿Cómo lo dijiste? A ver, ¿cómo lo dijiste? Bueno, pues el video ahí está. El video ahí está, mano. Pero mi manera de expresar y mi manera de... Pues sí, no cuidé mis palabras y eso sí es un error de mi parte. La verdad es que lo volvería a hacer. La verdad lo volvería a hacer. O sea, a mí la... Es que no, ni te puedo explicar. O sea, es demasiado hermosa. O sea, cuando estoy con ella es estarme riendo todo el día y que me voltee y me diga, papi, te amo, ¿eh? Es como, sí, ok, ya. No importa todo lo demás, que siga pasando, pero... Te amo. No sé, es muy raro, es muy bizarro. Porque también cuando no estoy con ella digo, ay, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Bienvenidos a Casa de Mara, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esta es su casa también. Y gracias de verdad por recibirnos en todos los lugares donde me comentan que nos encontramos en la calle y eso que están de repente en sus casas o están en la cocina o están en la oficina o van de camino a... Gracias de verdad por recibirnos. Y bueno, pues como siempre les tenemos sorpresas y hoy tenemos a un joven talento que es un actor, que es cantante, lo hemos visto ya en series, en películas y a su corta edad, ahí va, ahí va, haciendo una carrera sólida y además intentando hacerlo, porque además con los apellidos que trae pues hay que empezar, yo creo que es lo doble, pero para eso está aquí, para platicarnos justamente cómo es su vida, cómo va su tramba, cómo va su entorno, en fin. Me da muchísimo gusto que esté aquí Sergio Mayer Mori. Bienvenido, mi querido Sergio Mayer Mori. No, al contrario, Mara, gracias a ti por el espacio, de verdad. No, al contrario, Sergio, gracias de verdad, porque tengo que decir que eres un muchacito muy formal. Eres un muchacho que difícilmente los jóvenes, Sergio, ahora entienden lo que es disciplina. ¿Es correcto? Es correcto, sí, Mara, sí, lo veo en mis amigos todo el tiempo. ¿De verdad? Sí, hay algunos que sí, hay algunos que sí, justamente todos los días están en lo mismo y les está yendo muy bien por eso, ¿no? Por la constancia, justamente, y la disciplina. Y es difícil escoger otro tipo de carreras, Sergio, cuando tienes a tus padres que forman parte de la historia. Mara, soy honesto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Digo, ellos son quienes son, pero a mí si me hubiera gustado la ingeniería, hubiera sido ingeniero, ¿me explico? Pero, pues, surgió la coincidencia de que soy un fanático apasionado de la música y, pues, que tiene que ver con el medio, ¿no? Y, pues, como un poco hermano de la actuación y por eso empecé también a hacer eso. Más que nada, un poco para llevar mi música, ¿no?, para adelante. Pero, pero no, la verdad no tiene nada que ver a qué se dediquen ellos con lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo les manifestaste tus ganas de dedicarte a la música y dedicarte a la actuación? La verdad, Mara, es que no tengo recolección de un momento de mi vida en donde les haya dicho, quiero hacer esto. Según yo, ¿qué digo? Para los papás obviamente es diferente, ¿no? El tiempo pasa diferente que para los niños. Pero yo, desde que tengo memoria, pues, me gusta la guitarra y me gustaba cantar y como que siempre, o sea, nunca no he sabido lo que quiero hacer. ¿Y cómo fue tu infancia, Sergito? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo, cómo piensas en ella ahora que ya estás muy grande? ¿No es cierto? Gigante. No, pues, pues, divina. Digo, todo el mundo tiene, me imagino, nostalgia, ¿no? De, de, de momentos de su niñez. Obviamente partes lindas, partes malas, pero, pero, pues, con mucho, con mucho cariño recuerdo mi niñez. La verdad, la pasé, la pasé bien. Una persona feliz. Soy. Y estábamos hablando de que la vida a veces nos la tomamos a sorbos o a traguitos y estábamos platicando justo antes de la entrevista que, que tu vida ha sido muy rápida. Sí, 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 he vivido todo muy, muy rápido. Dejémoslo ahí. ¿Y, y cómo, cómo te sabe la vida cuando la vives así de rápido y ya para la edad que tienes, cuando volteas tantito nada más? La verdad, Mara, es que cuando la vida se presenta hay que vivirla. Me explico, no puede uno no enfrentarse a las cosas, ¿no? Y, y por lo mismo, no es que ha sido malo ni bueno. Simplemente ha sido la, la, la vida que me tocó a mí vivir por las decisiones que he tomado y demás. Entonces, pues siempre, eh, muy, muy seguro, ¿no? Muy seguro de qué es, qué es lo que quiero, qué tengo en el corazón firme. Este, y de ahí siempre, pues, intentar tomar las mejores decisiones, ¿no? Este, aunque a veces uno siempre comete errores. Pero, pero bien, yo la verdad soy un enamorado de la vida. Me encanta estar vivo. Y estás ya viviendo solito porque tengo entendido. Uy, sí, eso ya. Este, que tú desde muy jovencito empezaste, bueno, jovencito es un niño, ¿ah? Puedo ser hasta tu mamá. No, pero sí tengo ya casi 10 años viviendo solo, desde los 16. ¿Y cómo empezaste a, a sentir esta necesidad de ganar dinero? Para irte a vivir tú solito y emprender tu vida independiente. Porque eso es muy difícil encontrarlo en los jóvenes, Sergio. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero también, como, como lo mencionabas hace rato, Mara, eh, tengo la suerte de haber nacido donde nací. Y eso me abrió muchas puertas. Eso sí, eso sí es un hecho. Y entonces, eh, pues, tuve la fortuna de no tener tampoco que buscar años y años y años, tocar puertas, ¿no? Pude, pude empezar bastante ágil, bastante rápido. Entonces, eso fue, pues, de mucha ayuda, ayuda obviamente. Pero, pero no sé, no, no era una necesidad de tener dinero para salirme, sino más bien, yo creo que hay... Los medios, digamos. ¿Cómo? Tener los medios para salir. Claro, claro, claro. Pero los medios, o sea, ¿cómo te gusta vivir? Depende de eso. Si te gusta vivir muy bien, pues sí, ¿no? Tienes que hacer mucho billete. Pero la verdad es que yo tenía una vida bastante sencilla antes. A los 16, 17, 18. No necesitaba mucho. Vivía en un lugar muy chiquito, ¿no? No tenía muchos lujos. No necesitaba nada, la verdad. Hasta que después empecé a trabajar un poco más. Fue que me empezó a gustar un poquito más de que, pues, vestirme más bonito, ¿no? Viajar, conocer. Pero al principio fue, no sé, la verdad es que soy... No necesito mucho para vivir. ¿Y dónde viviste la primera vez? ¿Dónde no? ¿Dónde nómada? Estuve como nómada. En casas de amigos. Luego renté un lugarcillo ahí por El Ángel. Luego me fui a Polanco. Estaba en todos lados. Santa Fe. Ahorita estoy en La Condesa. La verdad es que sí. He tenido bastantes casitas. Oye, tus papás antes decían, oye, toma, oye. ¿O qué te decían ellos? No. Debe ser como papá muy difícil. Digo, yo no tengo hijos. Pero como papá de mamá debe ser muy difícil, ¿no? No sé para mi mamá. No sé para mi mamá cuál ha sido su perspectiva. Si fue un poco más difícil. Pero para mi papá definitivamente no fue difícil. De hecho, yo creo que él estaba muy feliz de que yo también... Pues fuera así, ¿no? Independiente. Exacto. Entonces, obviamente siempre me apoyaron con todo. Moralmente. Eso. Pero nunca, nunca, nunca. Y digo, sé que eres amiga de mi papá. Le podrías preguntar. Pero genuinamente nunca les he pedido nada a mis papás. Más que su amor, ¿no? Y su plática y su convivencia. Pero más allá de eso, no. Y ellos siempre me han apoyado con todo lo que hago. Todas las decisiones que tomo. Y es que eso es lo importante porque independientemente de que sus padres estén o no en el medio, lo interesante es que te dejen hacer lo que tú quieras hacer. Desde la barrera del respeto y del amor. Claro. Creo que fue una de las lecciones más importantes que me dejaron mis padres, ¿no? Justamente ahora que yo también soy padre, eso, ¿no? Ser, darle libertad, libre albedrío, ¿no? Este, y todo como dices, con amor, desde el amor. Este, si quieres ser lo que quieras hacer, pues qué bueno, ¿no? Apoyarlo y, pues no sé, creo que eso es algo muy importante de cómo educar a una persona. Que pueda ser genuinamente ella o él, ¿me explico? No, no un molde de cómo quiero que sea mi hijo. No sé si me explico. Ajá. Porque muchos papás, voy a poner un ejemplo, no sé, pero soy doctor o soy abogado. Quiero que mi hijo sea doctor, quiero que mi hijo sea abogado. ¿Me explico? Entonces, este, la libertad y el apoyo que me brindaron mis papás siempre fue excelsio. Que eso es una maravilla. Maravilla. La verdad, agradezco mucho eso. ¿Y te dieron algún consejo para esto del, del, porque es un, de repente se vuelve como muy frívolo el, el ambiente artístico, la familia artística y que al final de cuentas son seres humanos, pues, ¿no? Antes de ser actores, actrices, cantantes y, pero de repente se vuelve como muy vacío este medio. ¿Te dieron algún consejo? ¿Te dieron alguna preventiva? Porque, bueno, ya lo que te dice, tú tomas lo que tú quieres, ¿no? Pues, como decimos, Mara, tengo, tuve la desfortuna o la fortuna de haber nacido donde nací y no fue como que a los 18 de repente hice algo y me llegó la fama y me explicó, este, fue algo que desde que tengo memoria una vez más he estado viendo y he estado, y veo no solamente a mis padres, sino al medio, ¿no? A los amigos de mis papás y veo como algunos no tienen los pies en la tierra y algunos sí. Y yo también, pues, con intuición y de estar también observando mucho, porque la verdad soy muy observador, pues, me he dado cuenta un poco de cómo, de cómo te puede llegar a, de cómo te puedes llegar a perder, ¿no? En este mundo y, pues, bueno, eso sí, mis padres siempre me han dicho siempre pies en la tierra, pies en la tierra y, y por más que me lo digan, la verdad es que siempre ha estado como muy metido en mí el que no es, o sea, nada de esto, incluyendo lo que estamos haciendo ahorita, tiene relevancia, la verdad, o sea, como dices, es frívolo y es irrelevante ante las reales situaciones de la vida, ¿no? Y has tenido esas etapas difíciles, Sergio, porque también lidiar con la prensa, con, con el, el, la gente que está alrededor de nosotros, nosotros como medio de comunicación, también encontramos que el éxito lleva de la mano muchas otras consecuencias. Sí, sí, digo, igual, como mencionaste hace rato, estoy apenas empezando también mi carrera, no es como que, ¿no? Me han bombardeado toda la vida, pero sí, un poco sí, la verdad es que mi relación con los medios ha sido, ha sido muy rara, muy bizarra, porque, pues, nunca ha sido tampoco una falta de respeto, ni de mí para ellos, ni de ellos para mí, pero sí ha sido muy intenso el, ¿no? El estar picando y el estar rascando y el estar buscando cosas de mi vida privada que yo, pues, no hablo mucho de eso. Me explico, una cosa es, pues, sí, rebelde y la música y todo, y otra cosa es quién soy yo, y no tengo por qué estarle diciendo quién soy yo genuinamente a alguien que me pregunte por qué quiere, ¿me explico? Y que traiga parte, porque la verdad, luego traen... Instrucción. Sí, y, pues, como mala... Leche. Mala leche, mala leche. Entonces, sí ha sido difícil lidiar con eso, más que nada cuando era un poco más joven, que era más impulsivo, y me decían algo y decía, pues, tú. Exacto. Pero, pero ya no, ya he aprendido un poco a calmarme, no tomarme las cosas personal. Y ya, así como es mi trabajo hacer eso, también es su trabajo hacer eso, y, pues, ¿no? Cada quien está intentando hacer lo mejor que puede. Entonces. Siempre le digo a las personas que nos ven, Sergio, que nos escuchan, que no crean todo lo que leen, que esperen a que sean los propios artistas quienes digan. Obvio. Bueno, si es cierto, si no es cierto, si está pasando algo, porque ya ahora con lo de las redes, ya no es una cuestión de, de que me dijo el vecino, sino ya es una cuestión que hacen hasta viral. No, no, es... Hoy en día, la verdad, es ridículo la cantidad de información mal. Fake. Fake, sí. Pero, pero está bien, te repito, es, es, es el trabajo de ellos, es como, como tienen que vender y demás, hay, hay periodistas que son de una manera, hay periodistas que son de otra y, pues, ya, hay de todo, ¿no? Este, por eso también te agradezco mucho este espacio. Siento que justamente este es un lugar donde se puede hablar, ¿no? Directo. Y, y que sé que no voy a salir de aquí y van a tener un clickbait de una cosa que no tiene nada que ver. ¿Me explico? Entonces, aprecio eso y te agradezco. No, porque no se edita, ¿eh? Así como, como está, así es como se, se plantea, porque no podemos manipular la información. Creo que la obligación que tenemos como comunicadores nosotros. Eso es justo lo que te iba a decir, que es la única obligación que tienen es buscar la verdad. Ese es, todo el, todo el punto del periodismo es buscar la verdad, no inventar verdades. Ni opinar. Ni opinar, exacto. Pero bueno, eh, como te digo. Así nos tocó vivir. Así nos tocó. Y de Cristina Pacheco. Y está bien, ni modo. Este, lo bueno es que, pues no sé, que, que todos vamos creciendo también. Todos estamos juntos en esto, ¿no? Y, y bueno. Bueno, ahora cuéntame, ¿cómo fue para ti trabajar en una plataforma tan importante como Netflix y trabajar en R&D? No, bueno. ¿Que es una de tu generación, o sí? ¿Eh? ¿Es tu generación, R&D? Sí, no, es un poquito más grande. Se lo vayan a tomar. No, no es broma, broma. Es que luego ya todo lo que dice uno. No. No, es un poquito más grande, pero sí me tocó, o sea, mis primos lo veían, muchos de mis amigos de mi generación lo veían. Yo la verdad no lo veía de chavito, pero en cuanto al tema de Netflix y de la serie, fue una experiencia maravillosa. Yo me la pasé muy bien, conocí gente excepcional, trabajé con gente muy talentosa. Y fue una maravillosa experiencia, la verdad. ¿Y cómo fue trabajar con Andrea, la hija de Omar Chaparro? Bien, bien. Tanto con Andrea, como con Azul, como con Gigi, como con Franco, como con Jerónimo, como con Alejandro, como con todo el mundo. Con todos fue excelente convivencia, la verdad. Y a nivel profesional, ¿qué te dejó como actor? Creo que a nivel profesional solamente me ayudó a seguir alimentando lo que decíamos hace rato, la disciplina, ¿no? Llegar temprano, tener mis diálogos preparados, o sea, no atrasar, siempre respetar, ¿no? Este es algo que también me inculcaron mis papás muchísimo. Siempre respetar el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, pues fue más bien como ejercitar, ejercitar, ejercitar. Justamente eso, ¿no? Este, ser cada vez más profesional y mejor en lo que en lo que hacemos, que creo que es lo que todos queremos, ¿no? Ahora, causaste polémica cuando dijiste que no te gustaba la música de RBD. Pero a mí me parece que, pues, la libertad es parte de la vida, ¿no? Madre, sí. La verdad, la manera en la que lo dije fue errónea completamente. Yo lo sé. Yo desde que, desde que lo dije en ese momento. ¿Cómo lo dijiste? A ver, ¿cómo lo dijiste? Bueno, pues el video ahí está. El video ahí está, madre. Pero, pero mi, mi manera de expresar y mi manera de, pues sí, no cuidé mis palabras y eso sí es un error de mi parte. Exactamente, pero por otro lado también, como dices, la libertad de expresión está y no me tiene que, o no me tiene que gustar una cosa u otra para poder estar vivo, ¿me explico? Este, pero sí, fue un error garrafal haberlo dicho. Pero consideras que fue error tuyo, es que yo no he visto este video. Ni lo veas. Y solamente escuché que había polémica porque no te gustaba la música de RBD, pero es como si fue un actor. Pero es que no fue un comentario de, ah, no, la verdad no me gusta la música. No, o sea, sí lo dije mal. Te fuiste hasta la cocina. Lo dije mal, lo dije mal. Este, pero, pero, todo hace polémica. Bueno, es que yo pienso, por ejemplo, que si un actor es católico, suponte, y te ponen de, de judío. O sea, vamos, una cosa es tu carrera. Estoy interpretando el papel de judío, pero no soy judío. No creo en lo que cree mi personaje. Exactamente. No tiene nada que ver. Sí, es algo que a veces la gente como que no puede separar, ¿no? El personaje y el... La realidad y la ficción. Exacto, sí. Pero, pero está bien. Digo, la verdad es que no es la primera ni la última cosa que se me va a hacer polémica, la verdad. Entonces, ni modo. Bueno, y ahora, ¿por qué no quisiste continuar en ese proyecto? ¿Cómo? ¿Ves? Es que Sergio Mayor Mori ya no quiere continuar en la serie de... No, para nada. Al contrario, sería un honor para mí poder hacer la tercera, la cuarta y la quinta. El tema es que ya no se hizo. Fueron Netflix, fueron los productores los que nos dijeron, gracias por todo, chicos. Ya la tercera ya no hay. A lo mejor porque vienen los héroes de allá. El por qué, no tengo idea, eso sí te lo tendrías que preguntar a ellos, pero... Vamos a hablarle a los héroes. Pero definitivamente, háblenles, háblenles. No, hombre. Definitivamente no fue mi decisión, para nada. Al contrario, yo ahí estaría todavía. Sí. Sí. Bueno, y ahora, seguir una carrera musical. Hiciste un tema de Green Eyes. Cuéntame de Green Eyes. ¿De Green Eyes, Mara? Guau. Pues, fue mi primera canción. La hice cuando tenía 15 años. Tenía una noviecilla con ojo verde. ¿Cómo? Ah, no, tomamos cien azules, ¿no? No, verdes. Sí, mucha gente me pregunta si esa canción es para mi mamá, pero no. Para mi primera novieciche. Y ya, pero eso tiene 11 años que lo hice. Mara, por favor. Más bien, hablemos de mi nuevo proyecto. Está saliendo mi nuevo disco. Este es un álbum con 13 tracks. Es completo. Apenas han salido dos. El primer sencillo que fue Acalanto. El segundo que se llama Fuck This. Viene el tercer sencillo en febrero. Y en abril sale el resto del disco. ¿Quién te lo produjo, Sergio? Pues, la producción la hice yo. Sí. Toda la música, la voz. O sea, toda la música y el concepto, todo lo hice yo. Y después de ahí lo llevé a Monster Music, que es una casa productora de Rayleigh Barba, que está Simón Medina. Ay, ¿viste? Está Panchín Carrillo. Me encanta Rayleigh Barba. Sí, yo amo a Rayleigh. Yo lo quiero mucho. Independientemente de nuestro trabajo y así, que me abrió las puertas de su casa. Muy bien. Siempre se lo voy a agradecer. Me dejó ahí mezclar, me dejó ahí masterizar. Volví a grabar algunas cosas ahí, entonces... ¿Y metió mano? Él no, él no. Él nada más estaba ahí apoyando moralmente y platicando y todo. Te digo que me llevó muy bien con él, más allá de la relación de trabajo. Y no, el que la verdad sí me ayudó físicamente a mezclar, masterizar y seguir grabando cosas fue Panchín Carrillo, que es el productor de ahí de Monster Music, el ingeniero. Y gracias a él, el disco la verdad agarró un sonido impecable que yo estoy muy orgulloso de presentarles ya pronto. ¿Y cómo puedes describir tu disco, esta producción? ¿Cómo puedo describir mi disco? Bueno, la palabra clave del disco es amor. Amor, pero no amor de relación específicamente, ¿no? No amor de, ay, amor, te extraño, no. Amor en general, englobando el todo. Me explico amor por el prójimo, amor por nuestro planeta, amor por nosotros mismos, ¿no? Amor a mí. Creo que el amor más importante que tiene que haber primero. Entonces, este, todo habla de eso. Todo el disco va de eso. Solamente quería encontrar también una combinación, un balance, en donde no fuera, ya sabes, música cristiana. Casi, casi. Porque sí, todas mis letras hablan de que tienes que amarte, de que tienes que respetar a los demás, de que todos somos uno. Todos somos iguales. De eso habla todo. Pero no quería que fuera así como muy, ya sabes, muy pesada la información. Quería que se balanceara con música que fuera fácil de escuchar. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que, lo que hice con esa idea. Y espero que les, que les guste. Ya irá saliendo. ¿Todas las canciones son tuyas? Todo. Todo, todo. ¿Qué tal? ¿Y desde cuándo empezaste a escribir esas canciones? Esas canciones las tengo ya desde el 2018. ¿Y qué ritmo las pusiste? Porque de repente ya ves que... Pues hay diferentes. La verdad es que no todas van por el mismo camino. Está dividido en tres bloques el álbum. Este, y pues no sé, tiene de todo. Tiene, vocalmente, es un poco R&B, ¿no? Un poco por ahí. Este, pero en cuanto a ambiente y a sonido, podría decir que es tipo, algunas son house, algunas son más como lo-fi, como... No sé, no sé, la verdad es que es muy difícil para mí ponerle un género específico al disco. Este, pero pues, ya, ya me dirán ustedes qué es. Oye, ¿y video? ¿Video? ¿De la música? Sí, obviamente. Digo, van a salir varios videos que son lyric videos, ¿no? Que son nada más para ver la letra y demás. Pero no vas a hacer un video como tal. Es que no sé si contarte ya, porque todavía no está. Pero te voy a contar. Sí. ¿Por qué no? Ya estamos aquí. Voy a hacer una película completa, de todo el álbum. Sí. Nada más que todavía está en pañales esto. O sea, todavía, este año no creo que salga. Creo que hasta el próximo año. Pero, pero sí, me, así como me gusta la música, me, me gusta mucho el cine. Pero más que estar enfrente de la cámara, me gusta estar más atrás. La producción. Sí, y la dirección y como la creatividad. En el cine me parece una joya el cine. Entonces, me gustaría mucho hacer algo visual del disco completo, que dura 60 minutos. O sea, como ligar las historias y plantarlas en personajes. Sí, en vez de hacer una, una canción, un video para cada canción, donde yo salgo viendo a cámara, así de. En la supermodelo y todo. En el yate con mis modelos. Justo eso no. Quiero hacer algo. Ya veremos qué voy a, ya ni sé qué voy a hacer todavía. Pero, pero ese es el plan. Más del alma, no más del corazón. Más arte. Sí, más, más, con más contenido. Menos desechable. Más bien, no para contenido. O sea, no lo estoy haciendo para contenido, me explico, para que, para que tenga un video la, no, o sea, son dos departamentos artísticos separados. Totalmente diferentes. Este, y los dos los quiero como, llevar al fondo, me explico. Muy interesante. La música, la música y el video en cine. O sea, quiero hacer algo bien. Cinematográfico. ¿Y te gustaría a ti protagonizar esa película? No, o dirigirla. No, no, estar atrás. O sea, yo de hecho no quiero salir en nada. Que todo el mundo me dice, tienes que salir, usa tu imagen, usa tu imagen, pero, es algo que he estado batallando, la verdad. Porque no, pues es lo que uno siente. Exacto, 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 porque a lo mejor, en un mes, pues sí, igual sí, pero es lo que vas. A lo mejor ahí en la escena digo, ¿sabes qué? Me voy a meter ahí. Pero, pues ya será algo del momento, pero por, por ahorita, yo lo que quiero es crearlo, no, actuar, ¿me explico? Ya, eso está para. Sí. Bueno, ¿ya has tomado clases de dirección y esto? No, 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 de hecho, en eso estoy, ¿te vas a estudiar? En eso estoy, en eso estoy, me estoy preparando, pero también tengo la fortuna, de que mi madre está con Fernando Robser, Fernando Robser es jefe, y te llevas muy bien con él. Excelente, excelente, yo lo amo, lo amo a él, amo a sus hijos, amo como ama a mi mamá, yo amo a él. ¿Y tú amas a Alvadora? Hay puro amor, Ray, yo lo amo, y estoy muy emocionado de que con él, él me va a ayudar, con él, con él voy a, pues voy a intentar hacer, levantar todo esto, entonces, me siento más que protegido, siento que lo puedo hacer así, con los ojos cerrados. Sí, y dejarte ir, y decir, oye, qué bueno que estás, que tienes esos apoyos, sí, está muy bien porque es aprendizaje también. Estoy súper agradecido de cómo la vida siempre me ha puesto las cosas, la verdad. La vida te ha puesto cuestiones muy difíciles, Sergio. También. Con él, digo, no porque tu hija el día de mañana vaya a ser una vergüenza, no, no, Mila es sagrada, porque es una niñita y pues ella no pide venir o nada, ¿no? Pero esa situación, Sergio, a mí se me hace como que muy pesada para un jovencito como tú. Pues no sé, la verdad, no sé. Obviamente, ha sido muy fuerte, dada la situación específica en la que estoy yo. Muy fuerte. Pero por otro lado, la verdad es que lo volvería a hacer. La verdad lo volvería a hacer. O sea, a mí la, es que ni, no, ni te puedo explicar. O sea, es demasiado hermosa. O sea, cuando estoy con ella, es estarme riendo todo el día y que me voltee y me diga, papi, te amo, eh. Es como, sí, ok, ya, no importa todo lo demás que siga pasando, pero, te amo. No sé, es muy raro, es muy bizarro, porque también cuando no estoy con ella digo, es que por qué está pasando todo lo que está pasando y por qué tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Cuando podría ser todo tan hermoso y tan lindo. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Pero sí, ha sido fuerte, pero ha sido también hermoso. Hermoso. ¿Qué edad tiene Mila ahora? Ya tiene seis años. No, pues ya entiende perfecto. No, bueno, entiende desde que. Hasta de más. Hasta de más. A veces ella a mí me dice cosas que digo. ¿Y la relación con su mamá? ¿De ella con su mamá o de yo con su mamá? Tú con su mamá. Yo con su mamá, pues podría ser mejor. La verdad siento que los dos hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero podríamos hacerlo mejor. Es que estabas en el momento indicado, o a lo mejor no en el momento no indicado, pero como dices, lo volverías a hacer, o sea, volverías a tener a Mila. O sea, definitivamente te digo que Mila pesa mucho más que todo lo demás, que está pesado, muy pesado. Pero es que no, o sea, vale la pena, me explico. O sea, podría ser mejor, podría no estar en esta situación. Podríamos todos estar en una situación divina, pero estamos en la situación en la que estamos. Independientemente de eso, Mila vale la pena 100%. ¿Y cada cuando la ve? Pues no lo suficiente como me gustaría. La verdad me gustaría verla mucho más. Y es muy esporádico. A veces la veo un día en la semana, o a veces me quedo con ella dos semanas. O sea, la verdad es que dependemos mucho de la vida. De los permisos. Digamos que me gustaría verla más. Dejémoslo ahí. Y no te he preguntado, Mila, nada que no le pueda responder. Sí, sí, de hecho, muchas veces me ha, me ha tocado temas que no debería, ni siquiera dejar hablando ella, sino no debería ni siquiera de saber cosas, pues privadas, ¿no? Entre su mamá y yo, que de repente Mila me menciona y no tendría por qué ella estarme diciendo esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, como te repito, la situación es como es, y ni modo, hay que hacer lo mejor con lo que tenemos. Oye, ¿y tus padres que ya son abuelos entonces? Sí, felices. Ellos sí, están extasiados desde que les dije. Así de que, son los más felices de abuelos. Aparte es muy chistoso, la verdad, ver a mi mamá con Mila. Está súper joven. Parece que es su hija. Su hermanita. Sí, su hija. Su hija. Entonces, de que, ay, no, es mi nieta. Y todos, ¿qué? Así, nadie le cree que es abuela. Es muy chistoso. ¿Y físicamente qué heredó de ti? Mi pelo. Porque tú eres la cara de tu mamá. Siento que mi pelo, mis ojos, mis cachetes, mi nariz, la boca. Ay, sí. Y yo todo. ¿El color de ojos de tu mamá? No, el color de ojos no. Porque tu papá también los tiene medio claritos, ¿no? Mi mamá los tiene así, fosforescentes, bebes. La cara de tu mamá. Y tú eres toda la cara de tu mamá. Sí, pero con los ojos de mi papá. Ay, Sergio, ¿ya ves? ¿Qué barba no Sergio Mayer, padre? Algo le tenía que robar a mi papá. Pues ni modo, pues es tu papá. Ah, también es un guapo. Ay, es un lindo. Es un guapo. Los dos, los dos. Y bueno, ¿y de novias? ¿De novias? O sea, ¿cómo estoy ahorita? Pues ahorita, sabes que eres la primera persona que le voy a decir esto, pero estoy soltero. Estoy ahorita en un proceso de otra vez encontrarme a mí, conocerme a mí. Estuve en una relación por cinco años. Larguísima. Larguísima, pero divina. De verdad, una relación. Me dejó demasiado esa relación. Le agradezco muchísimo, muchísimo a esa persona por todo lo que me dio. Pero hoy en día, este, justamente quiero otra vez conocer quién soy yo solo, ¿sabes? Porque estuvimos cinco años juntos, 24, 7, desde los 19. O sea, después del nacimiento de Mila. Sí, no, bueno, o sea, Mila la conoció perfectamente. Toda su vida fue, o sea, automático. O sea, sí, 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 una relación. Lo único que nos faltaba básicamente era el anillo. Este, y un bebé nuestro. Pero pues, es que tengo 25 años. Sí, no, bueno, es que Mila, tú tienes 18, 19. Cuando nació, 18. Ay, Sergio. Sí. Yo también estoy muy chiquito, mi rey. Estoy, sí estoy. Pero además tienes cara de chavito. Qué bueno. Es porque me la paso ríndome. Que Dios te consere la carita. Es porque me la paso feliz, yo creo. ¿Y por qué terminaste esa relación de cinco años? ¿O te terminaron? No, la verdad es que fue algo muy hermoso también. Fue mutuo. Los dos, ya no estábamos donde una vez estuvimos. Este, estábamos buscando lo que alguna vez tuvimos en vez de tenerlo en este momento. Fue algo que los dos nos dimos cuenta y con mucho dolor, demasiado dolor, pero más que nada con mucho amor. Fue como ya. O sea, ya. De hecho, estuvimos un rato así, ¿no? Donde los dos sabíamos. Creo que los dos sabíamos un poco lo que era necesario para el bienestar de ambos. Pero nos amábamos tanto que no, yo no la quería perder a ella y me imagino que ella tampoco me quería dejar ir a mí. Pues porque no. Me explico eso. De verdad, nada no sabes lo que fue esa relación. Me dejó. Ay, Muchos años y muy joven. Muchos años, muy joven y aprendí muchísimo. Tú te podrás imaginar estando 24, 7 con una mujer todo el tiempo. Este, aprendí muchísimo de ella y se lo agradezco mucho. Pero hoy en día estoy feliz también. Estoy muy agradecido también de estar soltero y de lo que viví con ella, pero también de lo que estoy viviendo ahorita. Este, estoy reencontrándome con. Pues con una parte de mí que yo había perdido un poco, ¿no? Porque cuando estás con alguien, pues cambias, cambias para la persona un poco, ¿no? Digo, a veces, no en todas las relaciones, pero en mi específica relación sí un poquito, ¿no? Entonces. ¿Cómo que cambiaste? Pues sí, o sea, no sé, a lo mejor actitudes, yo soy muy coqueto, por ejemplo. Ay, no lo creo. Te lo juro, mano. Te lo juro. Entonces, por ejemplo, eso, ¿no? El simple hecho de hablar con alguien, este, pues no sé, a lo mejor era como, bueno, ya no lo voy a hacer así. Sí, claro. Voy a ser un poco menos, ¿no? Un poco más frío, un poco más distante. Menos cálido. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hoy en día me doy cuenta de todo eso y me reconozco otra vez en mí y me gusta darme cuenta de todo lo que tenía guardadito ahí, que no estaba dejando salir, ¿no? Entonces, este, no sé, fue una experiencia hermosa que yo agradezco mucho, pero ahorita estoy viviendo justamente otra experiencia hermosa, que es estar soltero y libre. Eso está muy lindo. Y bueno, vas a volver a Europa, vas a seguir aquí, ¿qué es lo que tienes en mente? Pues la residencia ya la tengo, yo creo que la voy a usar, ¿no? Digo, ahorita estoy aquí, tengo que trabajar, tengo que estar, ¿no? Este, pendiente del tema de Mila ahorita, estando aquí, este, para ver cómo le puedo hacer para, para ya continuar también allá la vida, ¿no? Y también trabajar allá y regresar. ¿España? Mi residencia es catalana, justamente, sí. Eh, pero, pero digo, todo puede pasar, ¿no? No, no, nunca sabe, nunca sabe. Si algo me ha quedado claro en, en mi vida es nunca digas nunca. Sí, porque no sabes cuál. Yo me la pasaba toda la vida, yo nunca, no sé qué, yo nunca voy a trabajar por dinero. No, pues no, no, pues uno no trabaja por hobby. Es que justo yo sí, te digo que desde siempre yo he sabido que quiero hacer música, y mi prioridad no era hacer dinero con mi música, era hacer música. Y si de eso me llegaba dinero, vida perfecta. Pero crecí, pago renta, pago colegiatura, pago seguros de vida, tengo que hacer dinero. Sí, claro. Obviamente ya hoy en día he hecho proyectos, he hecho cosas, he hecho campañas, por ejemplo, pues por dinero, ¿no? Como se tiene que hacer para sobrevivir en este sistema. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Yo nunca voy a trabajar por dinero, pues no, no, perdón, pero no, así no es como funciona. Y, y en tu, hoy, en tu ahora, ¿te gustaría casarte, tener hijos? ¿O es algo que ni siquiera has pensado? No, sí lo he pensado. Te digo que estuve en una relación donde nos faltaba eso nada más. El bebé. Pero es que estábamos muy jóvenes, pero si yo hubiera tenido cinco años más, ahorita estaría casado con hijos, cien por ciento. Y ya no va a haber regreso. ¿Con ella? Pues es que nunca digas nunca, no sé, no sé, yo ahorita te podría decir no, la verdad estamos muy bien, quedamos muy bien, nos amamos, quedamos perfectos, cada quien su vida. O te podría decir sí, quedamos muy bien, nos amamos, a lo mejor nos encontramos y nos, pero es que quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor cuando la vuelva a ver, ya está casada. ¿Me explico? Entonces, ¿quién sabe? Espero que no. Espero que no, pero, pero quién sabe. Ay, Sergio, bueno, ¿qué es algo que les voy a platicar a los seguidores? ¿Qué vas a hacer pronto? ¿O estás? Eso, lo del disco viene, va a ser una película que es la ópera prima de los hijos de Guillermo Arriaga, de Santiago y Mariano Arriaga. Ellos dirigieron un guión de su papá, que grabamos a finales de este 2022, en Coahuila, y va a salir ¿qué? Este año, no se sabe todavía. Ah, no se sabe todavía, pero ahí está. El proyecto ya está grabado. Jefe, sus hijos excepcionales. Es un honor para mí estar en ese proyecto con ellos. Y, pues, bueno, eso es algo que también viene, aparte del disco y de la peli que te dije que iba a ser, pero esa todavía falta. Creo que me adelanté un poco más. Bueno, no importa. No importa. Para empezar a hacer las cosas. ¿Cómo no? Ya lo dije, ahora lo tengo que hacer. Sí. Y además, está muy padre que busques prestigio, porque, pues, la fama ya la tiene. La popularidad también. La infama, diría yo. La infama. ¿Cómo le quieras llamarme, Sergio Sergito? Bueno, pues, ¿algo que quieras agregar, que quieras decirle? A ti nada más te quiero agradecer otra vez, de verdad, por el espacio. Siempre, siempre es bueno, como dices, también poder dar mi punto de vista, porque como te decía hace rato, no hago esto mucho. Voy y digo en mi vida, pero a veces hace falta. Y te agradezco el espacio, gracias a todo el equipo también. Y nada, esténse al pendiente de todo lo que viene, porque vienen muchas cosas. Disco, peli y todo. Bueno, besos a tus padres, un besito a Mila, que no la conozco, y gracias por haber estado aquí. Al contrario. Y aquí te esperamos para que nos vengas a contar todo lo de tu peli. Sí. si quieres ya que salga todo el disco completo, vengo, ya me estoy inventando otra vez. Me encanta la idea. Perfecto. Ya está. Gracias, Sergio. Gracias, Mara. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está. Y por acabar. Sergio Manuel Mori, aquí en Casa de Mara. Gracias. Hasta la próxima. Morita Digital.